Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. ¡Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez! ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! ¡Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez! Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor, que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! ¡Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez! Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal. Pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! ¡Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez! Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán, partires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán. Con Cristo venga al mundo otra vez, ¡oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! Si Jesús viene al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez.